Mi mamá está aquí trabajando en un ordenador y yo me vengo porque no me presta atención, mamá, en mi caso. Y mira, Cocolito ya durmiendo, Cocolito está durmiendo y yo lo repago de la mamá. Mamá, ¿me puedo comer esta plantita? No, no, pero. Pero, ¿gueres rico? ¿La puedo masticar, mamá? Ah, que tú la compraste de adorno. No importa, mamá, yo me la como. No, no, déjame comérmela, mamá. Déjame tranquilo. Mamá, mamá, no me asoteen ese trácero, mamá, ese trácero, no me puede matar, mamá, tú ahí no se llama, mamá. Tu serán tuyo, mamá, tu serán tuyo, por favor. Mamá, papi, dame atención. A mi casa, por favor, que te estoy hablando. ¿Qué quiero? Dame una patita de pollo, por favor, mamá. Un snack, necesito un snack. No me es raro, una mirienda, mamá. Ah, mamá, dame uno snack. Eso, mamá, una patita de pollo, mamá, pero yo me le dame, ¿viste? ¿Viste? ¿Qué es que no llorando, mamá? Ah, si yo no le digo a mi mamá, dame, ella no me dará nada. Ah, que patita, mamá, dame una salchichita a pocolito. Una salchichita para ti, cocolito y una patita para mí. Y así acabó. Dígame tranquilo, comí mi patita de pollo, porque si mi mamá volverá a trabajar, por favor, déjame tranquilo. Y es así como se me dienda una patita de pollo. Ah, porque esa patita de pollo tiene colágeno, me ayuda a mantener mi dientito limpio. Ah, la cocolita es salchichita, porque el cocolito no come. No le gusta comer nada duro. Todo blanito, porque el cocolito no mastica, solo traga. La, por favor, perciéteme uno diente de artista, de un dios griego de los Hato Olimpo.